Música El domingo bien temprano, en la carrera del caballo Con mi amigo Jerry Hernández, me encontraba yo Para mirar el gran evento, para que no me hicieran cuento De lo que estaba pasando, fuimos todos preguntando ¿Cuál eran los favoritos para ganar? El primero era Toro Macho, el segundo Sarampión El tercero Perla Pina, y el galante caballero Perla Pina ¡Camina bien! Camina caballo, nunca tenés mi caballo Camina caballo, nunca tenés mi caballo Aquí está, y no me adivina, como se llama mi caballo Mi caballo, nunca tenés mi caballo Mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo Camina caballo, nunca tenés mi caballo Orquesta sigue y viene contando Otra vez, Víctor Santos, conversa Víctor Realizando una hora con ropa, la tarjeta del mechnero No te estoy fijando, aquí está, y no les voy a entrar Un poco de colegia show More de lo que vardı, que estaba roto Y ya считado, no tenés mi caballo Número una temporada Trapica, no me trapica Hijo de ese abondito ¡Oh! ¡Combresa, conversa! ¡No voy, Julio! Música, 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 música de barrios Música, 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 El primero era Caromecho, Sarampión y Perlafina Camina caballo, buscate mi caballo Mi caballo, mi caballo, que yo le voy a mi caballo Oye, Sarampión es el segundo lugar y Perlafina está en el primero Camina caballo, buscate mi caballo Nena goza, nena linda, este son de mi caballo Camina caballo, buscate mi caballo Toro Mancho viene siguiendo y Perlafina le traerá entonces Corre, corre mi caballo, que yo le voy a mi caballo Camina caballo, buscate mi caballo Y el ganador de esta carrera ha sido Perlafina ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.